Hablaremos de eso y de mucho más aquí en Hijo Nativo. ¿Qué coño haces viniendo aquí? Los empleados entran por la parte de atrás. He venido a ver al señor Marcano. Soy Lincoln Clay. ¿Estás de coña? ¿Cómo está el patio? Compórtate bien ahí dentro, chico, o lo pagarás muy caro. ¿Entendido? ¡Lincoln Clay! ¡Dios! ¡Estás tremendo! ¡No! Seguro que esos putos chinos se cagaban cuando te veían venir. Ha pasado mucho tiempo, George. ¡Buah! ¡Y tanto! Creo que la última vez fue aquella noche en el French War, justo antes de que te fueras. Aquello sí que fue una pasada. Sí, recuerdo que él y yo huimos de los polis y nadie acabó en una celda de borrachos. ¡Eh, tío! ¡Que los saqué de allí! Además, valió la pena por dar una paliza a aquellos capullos. ¿Fumas? Claro. Ah, tío. Sammy me dijo que el señor Marcano quería verme. ¿El señor Marcano? Mierda. Lo dices como si fuera un puto abogado. Llámale Sal. Está detrás. Debería haberme puesto otra cosa. Si alguno de esos panolis tiene algún problema con tu ropa, que se lo digan a mi viejo. Les dirá que le chupen la polla. Es lo bueno de tener pasta. Olivia, odio tener que dejarlo, pero tengo una reunión. Remy, ha sido un placer. Traiga dos vasos. ¡Lincoln! ¡Qué alegría! Vito Escaleta. La persona de la que te hablé. Anda, siéntate. Estuviste en Vietnam, ¿no? Sí, señor. Sal me ha dicho que te ganaste unas chapitas allí. Serví con buenos soldados. No habría conseguido nada sin ellos. ¿Ejército, marines? Al principio con el ejército. Luego me metí en las fuerzas especiales. ¿Fuerzas especiales? Te dije que era un tío duro. No es que vaya a salir mal, pero solo por si acaso. Maldita sea, no queremos a alguien como él. Bueno, si tú lo avalas, Sal, a mí me vale. Oye, tengo que ocuparme de un par de cosas. Gracias por la copa. Dios, ese tío es un capullo. Punto listillo del norte. La comisión lo envió aquí desde Empire Bay hace 15 años. Lleva desde entonces dándome por saco. Bueno, te preguntarás de qué va esto. Sí, Sammy no me ha contado mucho. Dos veces al año, los federales retiran dinero viejo y lo destruyen. En el transcurso de los próximos días, traerán aquí ese dinero para tenerlo vigilado. ¿Y vas a atacar uno de esos envíos? No, señor. Aprovecharemos esa ocasión para entrar en su cámara. Y robaremos todo lo que no esté clavado a la pared. No creo que sean menos de seis o siete millones. Eso es tener muchos huevos. Es una oportunidad de las que se da una vez nada más. Vito va a adelantar mucho dinero para este golpe y nos ha conseguido la combinación de la cámara. ¿Has podido ver a Danny? No, aún no. Bueno, ya lo harás. Lo hemos fichado para esto, a él y a su viejo. Y van a necesitar tu ayuda, así que vete a verlo. Siguen en el mismo sitio. Tenemos que hablar de otra cosa. Supongo que sabrás los problemas que está teniendo Sammy. Me he ocupado de los haitianos. En cuanto se calme la cosa, el dinero volverá a fluir. ¿Ves? Así quiero las cosas. No te has quedado sentado tocándote la polla. Has visto un problema y te has ocupado del hotter. Prefiero eso mil veces antes que el dinero. Pagaremos lo que nos toca. Todo, como siempre. Joder, hijo, lo sé. No esperaba otra cosa. Ya sabes, incluso estando en paz, seguirás dando tumbos en la peor parte de esta ciudad. Eso no tiene mucho futuro. Pero quizá haya una oportunidad mejor, ¿comprendes? Para todos. ¿Qué habías pensado? Quiero que sepas que no pretendo faltarle al respeto cuando digo esto. Sammy es un tipo duro. Pero ya no es tan joven. Creo que va tocando un cambio. Bueno, no creo que Ellis esté listo para esa... Estoy hablando de Ellis. Estoy hablando de ti. Quiero que tú dirijas el Hollow. No puedo hacerlo. Bueno, si te preocupas por Sammy, tranquilo. Siempre ha sido honrado conmigo. Y con este trabajo del que estábamos hablando, tendrá más que de sobra para retirarse. Me acogió cuando no tenía a dónde ir. Me trató como a un hijo. Lo siento, señor Marcano. No, no puedo hacerle eso. Vaya mierda. Te mentiría si no te dijera que estoy un poco decepcionado. Pero lo entiendo. Eres leal. Algo que escasea últimamente. ¿Todavía quieres que te ayude con eso de lo que hemos hablado? ¡Claro que quiero! Cuando esto acabe, habréis hecho algo más que saldar la deuda. Te lo prometo. ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Que secuestramos y torturamos a todos los sospechosos de pertenecer al Viet Cong? Intento determinar el nivel de entrenamiento que recibió Lincoln Clay durante su estancia en Vietnam. La gente como él no necesita entrenamiento. Les dices lo que tienen que hacer y sales cagando leches de allí. No, 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 no. Mierda. Esos guardias nos cortarán el paso en cuanto intentemos huir. Dile a Dami que nos saque de aquí. Estos cabrones nos han acorralado. Buscad alguna solución. Yo tengo algo de TNT. Le pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré. ¿Para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis bajar. ¿Con suerte? No tienes ni puta idea de lo que haces, ¿no? Es dinamita, no puede ser muy complicado. ¡Encendida! ¡Hay que apartarse del agujero! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Pero le consiguió quitar Poin Verdun y se lo entregó a un sicario llamado Román el Carnicero Barbieri, que no tardó en partirle una pierna a Burke. Danny Burke participó en ello. Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual. Pero Thomas Burke insistió. Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería Poin Verdun. ¡Ah! Sabía que la penetraría, sí. ¿Qué? Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita. Dime si es cierto. ¡Casanova, Clay! ¡Joder, tío! ¡Me alegro mucho de verte! Y yo, Danny. ¿Qué tal, Nicky? Quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el... ¡Un puto bolsón de mierda! Sí, desgraciadamente. Vamos a tomar una cerveza. Esperaremos a que el viejo se tranquilice. Luego nos pondremos. ¿Qué pasa, tío? Sí, ya lo tengo todo preparado y organizado. Las chicas estarán allí y todo lo demás, pero vamos a ir en mi coche. No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera. Espero que no te refieras a mi vehículo americano. Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí. ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia. Le metí un 358 trucado antes de irse. No es lo único que metiste. Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Ellis para dar una vuelta con las chicas. Tío, no me metas en esto. ¿Has bollado en mi coche? No pasa nada. Siempre usé protección. Y ya tengo un puto bastardo en mi vida. No necesito otro más. ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás. Limpiarás hasta el último centímetro. No voy a sentarme encima de tu... ¡Mierda! ¡Eh! Tú, graciosete, tú le ayudarás. Y una puta mierda. Yo no hice nada. Ya empezamos. Dios, sois unos putos bufones. Tenéis tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón. Vale, papá, ya lo has dicho. Dani y Ellis. Usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara. Georgie y tú estaréis dentro. Tiráis el dinero abajo y salís pitando. Ese puto trasto no es fácil de mover. Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio. Ellis y yo nos vamos al barco. El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión. Entre eso y los uniformes nadie se fijará en nosotros. Vamos, andando. Todavía tengo que ir donde escaleta y terminar unos preparativos. Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche. Id pensando en limpiarlo. No pienso limpiar una mierda. Lo limpias tú. Mi padre era muchas cosas, pocas de ellas buenas. Empezó con el contrabando de alcohol y conocía los canales que hay bajo la ciudad. Uno de los cuales pasaba bajo la reserva federal. Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya. Mi padre era un auténtico hijo de puta. Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro. Si quieres arriesgar tu pellejo, vale. Pero no metas a tu hijo en ello. Danny murió por su culpa. Los guardias están entrando por el agujero. ¡Joder, más guardias! ¡Tenemos que ir hospitando de aquí! ¡Grones! Los polis están cortando nuestra vía de escape. Encontraremos otra salida. Este túnel tiene que llevar a algún sitio. ¡Los putos polis! ¡Están abriendo fuego! ¡La poli! ¡La poli! ¡Nadie juega con Giorgi Marcano! ¡Aquí vienen! ¡Venidas por más, putos cerdos! ¡Sigue así! ¡No frenes! ¡Nadie juega con Giorgi Marcano! ¡Que os jodan! ¡Hijos de la gran puta! ¡Venga, pisa a fondo, Lincoln! ¡Has perdido la puta cabeza! ¡Joder, joder, joder! ¿Estáis todos bien? ¡Ha sido lo más loco que he visto nunca! ¡Me alegro de que estemos bien! ¿Qué coño vamos a hacer ahora? La única opción es subir. ¿Estás de broma? ¡Habrá polis por todas partes! Bueno, con suerte. Estarán liados con el Mardi Gras, si no, se fijarán. ¡Vamos! ¡Joder, esto es la hostia! ¿Qué? ¿Seguro que tienes que tocarme el culo? ¡Va, calla y sigue subiendo, tío! ¡Echame una mano! ¡Adelante, venga! ¡Ya te tenemos! Bien, cuando salgamos iré a una cabina. Me iré a un vehículo. ¿Puedes andar? Sí, que alguien me eche una mano. Puedo manejarme. Mira, va a ser más fácil si cargo contigo. Espera, ven aquí. ¡Eh, eh! ¡Bájame ya, coño! Si preguntan, decimos que está borracho. Coged el dinero. Vamos. ¡Puta mierda!